Muy buenas noches, señoras y señores, Geraldino González, con ustedes a continuación los titulares. Cinco personas ahogadas, entre ellos dos menores de edad y 43 rescatados, fue el saldo del naufragio de una embarcación que salía ilegalmente en viaje hacia Puerto Rico. La Asociación de Fiscales de la República Dominicana denuncia la difícil situación por la que están atravesando tanto en salud como en salarios y otros beneficios los representantes del Ministerio Público. En la última semana de labores del Congreso Nacional fueron aprobados 1.155 millones de dólares en préstamos internacionales solicitados por el Poder Ejecutivo. Solo 658 nacionales venezolanos de los más de 100.000 residentes en el país tendrán derecho al voto mañana para las elecciones que se efectuarán en esa nación. Y el presidente Luisa Binadel encabeza varias actividades incluyendo inauguraciones en el Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo. Señoras y señores, las noticias. Fueron a pescar temprano y lo encontraron. Hasta el momento al menos cinco cuerpos sin vida han sido rescatados, incluyendo dos niños, una de 13 años y uno de 14. En las aguas del Mar Caribe, próximo a la playa Guayacanes en San Pedro de Macorís tras perder la vida al ahogarse, momentos en que se dirigían hacia Puerto Rico en una embarcación de fabricación casera que eso sobró. Otras 43 personas que también viajaban en la embarcación fueron detenidas por la Armada de la República Dominicana, datos suministrados por representantes de la defensa civil en San Pedro de Macorís. De las 43 personas rescatadas con vida. Algunas fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Regional Dr. Antonio Musa y otras al Jaime Oliver Pino. El rescate se llevó a cabo por los pescadores de la zona de Guayacanes y llevados a la orilla de la playa llamada El Pescador. Lo que estaban en condiciones de salud fueron trasladados al M2 en Santo Domingo Este para fines de investigación. Junior Trinidad Objetivo 5. Unas 1,949 personas fallecieron en accidentes de tránsito en el país en el 2023, de acuerdo al informe ofrecido por la Oficina Nacional de Estadística. Del total de 4,637 muertes violentas de este año, los fallecimientos por accidentes de tránsito representan el 42%. Comparado con los últimos 17 años, el número de muertes por accidentes de tránsito se mantuvo por debajo de los 2,150 casos y en este mismo periodo, el promedio anual fue de 1,844 muertes. El año en que ocurrieron más muertes por accidentes de tránsito fue el 2010, con un total de 2,132 y el año con menor número fue en 2018, con un total de 1,427. En Ania Peña, Objetivo 5. Los residentes de diferentes zonas de la capital tienen opiniones divididas sobre la delincuencia. En el barrio Villa Francisca, algunos indican que la delincuencia no da tregua, afectando la tranquilidad y seguridad del vecindario. Todo el tiempo, esta calle por aquí, el sector, no esta calle, el sector por completo, es una situación tremenda, cada rato, no tienen que andar con los celulares siempre en los bolsillos, tú no puedes hablar con los celulares en la calle en ningún momento. Oiga, por donde quiera están atacando. Esto es una inseguridad que no le aguanta a nadie. Otros residentes de Villa Francisca y Villa Consuelo defienden el trabajo de las autoridades policiales y aseguran que la situación de la delincuencia ha mejorado en su área. Si no es que vienen personas de otro lugar hacia acá, porque los jóvenes de aquí, los que están en su buca, metidos en Villar, por aquí las personas los que no estudian, estudian poco. Ven atracos, pero no como en otro barrio, entienden, por lo menos Villa Francisca en ese aspecto es tranquilo. Otros días vinieron a un periodista y yo oí a una gente diciendo que no, que por aquí es acotarse a las 7 de la noche, que es lo otro, yo estaba a las 4 de la mañana, ayer allá afuera. A pesar de las diferencias en la percepción de la seguridad, es evidente que la delincuencia sigue siendo un tema importante en el país que afecta a cientos de ciudadanos. Para Objetivo 5, Janet Fernández. A propósito de que este domingo se celebran las elecciones presidenciales en Venezuela, ciudadanos de esa nación, residentes en la República Dominicana, esperan que en el certamen prime la democracia y que no sea como en procesos anteriores. Millones de venezolanos acudirán este domingo a las urnas en busca de una nueva figura en la política o continuar con el mismo gobierno. Quienes residen en el país dicen estar esperanzados de que Venezuela dé un giro y hayan nuevas autoridades. Definitivamente el escenario electoral en Venezuela está convulso. Y está convulso porque no está en unas condiciones, digamos, equitativas, ni en igualdad, ni siquiera en libertad. Mi expectativa como venezolano en la República Dominicana es que las elecciones de este domingo 28 transcurran con mucha paz y armonía, que sea un proceso donde la cordialidad sea la que rijo. Las elecciones presidenciales de este domingo representan para nosotros los venezolanos una posibilidad única de que se consolide a través del voto un cambio político, económico y social. Esperemos que salga el régimen y podamos por lo menos todas esas familias que tuvieron que salir, tuvieron que emigrar, puedan reencontrarse con sus seres queridos. Deseo de corazón que Venezuela sea una patria libre, que pueda conocer mi hijo, que familias se reencuentren y que todo el proceso de las elecciones transcurran en sana paz. Actualmente en República Dominicana viven unos 125 mil venezolanos, de estos solo 658 podrán ejercer el voto, lo que para muchos esto es un ejemplo de lo que podría pasar. Esto también puede ser una táctica disuasoria para evitar que la gente salga a votar. Ya se sabe lo que hay ahí, no hay más que decir. Son miles los venezolanos, tanto en República Dominicana como en otros países, que están a la espera de que llegue el domingo para ejercer el voto, donde estarán enfrentándose el actual presidente y candidato a la misma posición, Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia, su principal contrincante, así como los otros candidatos de partidos minoritarios. Para Objetivo 5, Gilmeriz de la Cruz. Continúan militarizadas las 11 empresas cerradas por el Ministerio de Trabajo en la zona franca Río Sur de Santo Domingo Este por el supuesto peligro inminente para la seguridad y salud de sus trabajadores. La mayoría de las empresas clausuradas en la zona franca Río Sur son fábricas de aluminio y PVC. El Ministerio de Trabajo informó que la medida busca evitar daños a las personas que laboran en sus lugares, pero ejecutivos de la empresa Kington Aluminio aseguran que durante unos 45 días, inspectores de trabajo y tecnología de seguridad y salud del Ministerio recomendaron mejoras que fueran acogidas por la compañía. Las mejoras se llevaron a cabo lo que fue la reestructuración o remodelación del área de enfermería, también en el turno de la noche se agregaron más enfermeros para que estuvieran entonces al pendiente de la salud y seguridad de los trabajadores. Entonces hubo una reestructuración de los baños, en cuanto a su higiene, todo se tomó en cuenta. Enfatizaron que el Ministerio de Trabajo levantó ocho infracciones a la empresa y que ninguna fue por peligro inminente para la seguridad y salud de sus trabajadores. Para Objetivo 5, Gilmeriz de la Cruz. La República Dominicana registra unas 88 muertes maternas en lo que va de año, ocurridas en establecimientos de salud del sector público y privado, es decir, 10 menos que las notificadas en el mismo periodo de 2023. Las muertes se reportan entre madres en edades de entre 17 a 44 años, siendo el 45% de estos casos de mujeres haitianas. De acuerdo al Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud Pública, que registra los casos hasta el 13 de julio pasado, en esa última semana se registraron tres muertes maternas de pacientes que residían en las provincias de Peravia, Espaillat y Montecristi, con edades de entre 21 a 29 años. En torno a la mortalidad infantil, en la Semana Epidemiológica 28 se notificaron 40 muertes infantiles. El 55% afectó al sexo masculino para un acumulado en lo que va de año de 1,114 casos de fallecimiento. Edania Peña, Objetivo 5. El Instituto Dominicano de Meteorología informó que para este domingo habrá un cielo despejado y ambiente caluroso en la mayoría de las provincias que componen el territorio nacional debido a la concentración importante de partículas de polvo provenientes del desierto del Sahara. Por tanto, el cielo conservará un aspecto grisáceo y opaco. Las precipitaciones que puedan observarse ocurrirán durante la tarde del domingo hacia poblados en la cordillera central, la zona fronteriza y el sureste del país sobre provincias como San Cristóbal, La Vega, Monseñor Noel, Asua, San Juan, Elías Piña y Dajabón. Para Objetivo 5, Jim Meriz de la Cruz. La Alcaldía del municipio Santo Domingo Norte reconstruyó la vivienda de una mujer residente en el sector Los Guaricanos, la cual se había destruido por las lluvias. Se trata de una promesa hecha por la alcaldesa Betty Jerónimo a Ramona Valera, que vive junto a sus hijos y nietos en la humilde vivienda y quedaron a la intemperie tras la situación. Nos sentíamos muy bien porque vivíamos mojándonos, pero ahora luego con este cambio que... exactamente. Yo le doy gracias primeramente a Dios y después le doy gracias a esta mujer. Gracias, Betty. Diez familiares y veinte nietos vivían una caridad con precariedades, se les fue el sin completo y gracias al llamado, la Alcaldía de Santo Domingo Norte, llegamos aquí, hicimos el levantamiento con los ingenieros y hoy le estamos entregando su casita totalmente remozada. El equipo de la Alcaldía levantó la vivienda con blocs, la techó de zinc, pintó y amuebló con enseres y electrodomésticos. Para Objetivo 5, Gilmeris de la Cruz. El colapso de una pared generó gran tensión entre los residentes en la calle El Progreso en el sector Antonio Guzmán de Los Guaricanos en Villamella, municipio Santo Domingo Norte. Allí piden a las autoridades evaluar la situación y evitar una tragedia humana, ya que otra parte de la pared quedó en condiciones muy vulnerables. Dos de mis hijos estaban pegados conmigo, pero después que cayó yo me mandé corriendo, entonces ellos se mandaron también y después salí a buscarlo a ellos, asustadas, porque creía que estaban ahí. Pero gracias a Dios el Señor nos libró de todo. Nos desesperábamos mucho, corrieron por acá, otros corrieron para allá, otros nos metimos para adentro de la iglesia y muchos decían, muevan los vehículos y muchos gritamos, no muevan vehículos porque eso se está derrabando, no se atrevan. Estas imágenes captadas con celulares muestran cómo quedaron los dos vehículos aplastados debajo de los escombros. Una brigada del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, equipada con una retroexcavadora, acudió a la zona del derrumbe para remover los escombros. Para Objetivo 5, Janet Fernández. El presidente Luis Abinadera recorrió este sábado el Gran Santo Domingo donde dejó inauguradas varias obras, entre ellas dos estancias infantiles, un liceo, un polideportivo y una cañada, además de presidir la graduación de 4,596 beneficiarios del programa Oportunidad 1424. El gobernante inició en el populoso sector de Capotillo en el Distrito Nacional en compañía del director del INEFI, Alberto Rodríguez, donde inauguró el polideportivo de la Escuela Salome Ureña, con un costo aproximado a los 31 millones de pesos. Luego dejó inaugurado en el mismo sector los trabajos realizados en la cañada El Túnel. Allí fue entregada junto al director de la CAS, Fellito Suburbí. La misma fue saneada. Se colocaron redes para la distribución de agua potable y se iluminaron calles y aceras. Posteriormente Abinader se trasladó a Santo Domingo Norte. Allí dejó inaugurado el Liceo Sisto Minier en Villameya a un costo de 148 millones de pesos. Finalmente, el presidente Luis Abinader se trasladó al sector El Tamarindo en Santo Domingo Oeste, donde entregó el certificado de título número 100.000 a través del programa de titulación que en esta ocasión entregó un total de 1.624 títulos a familias de ese sector. Junior Trinidad Objetivo 5 Con la participación de más de 300 profesionales de la ingeniería, arquitectura y la construcción, la Escuela Abierta de Desarrollo en Ingeniería y Construcción realizó el primer congreso sobre el presente y futuro del sector construcción y la inteligencia artificial. En la jornada de actualización se abordaron cuatro dimensiones para la competitividad de todo profesional ligado al mundo de la construcción. Son la sostenibilidad, el BIM, la inteligencia artificial y la construcción industrializada. La inteligencia artificial asistida aplicada al sector de la construcción fue la exposición final en el evento realizado en el Auditorio de la Biblioteca Nacional. Para Objetivo 5, Janet Fernández. La Sociedad Dominicana de Diarios, el Colegio Dominicano de Periodistas y otros gremios periodísticos calificaron como una conquista la aprobación del proyecto de ley de cláusula de conciencia que protege los derechos laborales de esta clase trabajadora. Los periodistas que renuncien de un medio de comunicación por alguna línea informativa que afecte su honor, reputación o intereses morales deben recibir las mismas compensaciones laborales que uno que haya sido despedido de acuerdo a la normativa que ha recibido el visto bueno del denominado cuarto poder. Esta cláusula está muy referida a una resolución de París, de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y tiene que ver más con ese sentido, digamos el sentido económico, sus derechos laborales. Yo creo que es una cláusula que en la manera en que fue introducida en la Constitución incluso se quedó corta, porque pienso que debe ser una cláusula de cobertura general. Ha sido un paso de avance, ha sido un paso de fortalecer la democracia, la libertad de expresión en la República Dominicana. Pero mientras unos abogan para que el Poder Ejecutivo promulgue la pieza, la Sociedad Dominicana de Diarios entiende el proyecto ha sido apresurado. El artículo 8 de la iniciativa establece que estos derechos pueden ser exigidos por los periodistas, solo cuando el medio de comunicación presente un cambio notable y sustancial en su línea informativa o ideológica. Se espera que la pieza, autoría del diputado Tobías Crespo, sea promulgada u observada por el presidente Luis Abinader en los próximos días. Yasmiri Rodríguez, Objetivo 5. La Fundación Ramiro García se trasladó con dos clínicas móviles oftalmológicas al sector de Brisas del Este, Santo Domingo Este, donde cientos de personas fueron beneficiadas con el Programa Humanitario de Salud Visual para Todos. También obtuvieron raciones alimenticias invitado por el Ministerio de Pastores Unidos en Derechos Humanos, bajo la dirección del Pastor Nelson Peralta, la pastoral cristiana de Derechos Humanos. El doctor Ramiro García informó que las clínicas móviles oftalmológicas están a disposición de todos los organismos sociales, iglesias y juntas de vecinos que deseen ayudar a resolver los problemas de la vista de sus comunidades. Para Objetivo 5, Gilmeris de la Cruz. Gracias. 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 Gracias.